Este es un cierro en la... Bucea, bucea, atrás, atrás. Todo, todo, todo. Ese es el lar. Ese es el lar hay que levantar en marcha, compadre. A ver, levante la cabeza. Ahí. Qué concha de... Están cagando gente, pero. Este es el... Este es automático. Vamos a arrancar. ¿Cómo? La luz tiene que apagarla porque es automático. Apaga la luz. Levante la... Apaga la luz del carro. Está como un cierro ahí. Cinco. Levante la... Ahí se puede, ¿no? Sí. No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Tienes la luz. ¡Voyez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!